Si drop es dejar caer algo, soltar Porque el vato dibuja a un vato cayendo, esa madre es... Faltado Faltado ¿No? ¿Qué pedo? ¿Pues no es sound? La madre Esto va por abajo y este va para arriba Up and down Uno va por abajo y todo va por arriba, ese es este... ¿Cómo se dice? Go to that... Pero son tres letras, güey Si, por eso Go to that... O sea, afternoon Nunes con doble O, Tuntun Si No, no Si What? Ah, entonces a la calle ¿Qué? ¿Qué? No, Nunes Idiota, es una monja Es una monja Es una monja No tiene nada que ver con el sol No, no Nunes No puede ser NVES No puede ser No puede ser No puede ser Aquí terminamos Aquí se acabó el pintorillo gente eso sigo Hala, habla No, 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 no.